¡Espectacular aniversario, con cambio de vestuario, de la más aclamada y reclamada en todo el Perú! ¡Felicidades! ¡Rosita López! Amor, amor, enamorada estoy ¡Rosita, Rosita López! ¡La chica del escenario! ¡La distancia de los dos hasta los días es más grande! ¡Y nos celebramos a lo grande! ¡Este domingo trece! ¡Tres de marzo! ¡En el local, el Bosque del Folclor! ¡Pasando el Puente Chilina, a cincuenta metros del óvalo! ¡Desde las diez de la mañana! ¡En escena! ¡Me culpan todos de lo que pasa entre tú y yo! ¡Chilita! ¡La voz chelera! ¡María Mamani! ¡La patrona de la jarana! ¡Luciano Ramos! ¡Carlincita de Espinar! ¡Nelson Cereceda! ¡El año nuevo lego! ¡El año viejo se va! ¡Todos vamos a bailar! ¡Alicia Huaycani! ¡Ronquito del escenario! ¡Andy Gutiérrez! ¡Angie! ¡Encantadora! ¡Me contaron que te casas! ¡Casas de jueces con ese chiquillo! ¡Rosita López! ¡Ana María Rodríguez! ¡César Moreno! ¡Doni Vera! ¡Quieres emborracharme por culpa de tu amor! ¡Roxanita! ¡La chelera! ¡El sur! ¡Cori Huayna! ¡Roger Barragán! ¡Vanessa Domínguez! ¡Ay sirena, sirena, sirena! ¡Gran despedida de los carnavales! ¡Potente sonido! ¡Escenario gigante! ¡Y muchísimos regalos! ¡Cervesta salida! ¡Cilmación en vivo! ¡Con producción espumita! ¡Este domingo 13! ¡13 de marzo! ¡En el local El Bosque del Folclor! ¡Pasando el Puente Chilina a 50 metros del óvalo! ¡Desde las 10 de la mañana! ¡Los esperamos!